Si vives en Atlanta, las posibilidades de tener un accidente automovilístico son muy altas. Yo soy el abogado Ali Awad y quiero decirles tres cosas muy importantes sobre los accidentes de autos. Ve a un lugar seguro y llama a la policía. La llamada al 911 es evidencia de tu accidente. Por eso es tan importante llamar a la policía. Saque el teléfono y toma fotos y videos de toda la escena. Es muy importante sacar a estas fotos porque muchas personas huyen de la escena del accidente y puedes perder tu caso antes de que comience. Si no tienes seguro de salud y no tienes dinero para pagar tus gastos médicos, puedes llamar a un abogado de lesiones personales. El abogado puede conectarle con un doctor que hace ese tipo de tratamiento sin pagar de tu bolsillo. Y recuérdate, tu estatus legal no importa porque esto es un caso contra la compañía de aseguranza. Yo soy abogado de lesiones personales y quiero ayudarte para agarrar lo máximo en tu caso.